bueno chicos lo prometido es deuda aquí estamos con la presidenta de pioneras blancas midi para pues efectivamente ya ir metiéndonos en harina con el real madrid femenino y con esa previa de la woman's champions league para estar en la máxima competición continental en 24 horas que nos enfrentamos al Sturbrack miri muy buenas qué tal pues muy bien la verdad que tenía ya un montón de ganas de volver por aquí porque eso significa que empieza la temporada y nada muchas ganas de volver al día stefano también eso es porque vas a estar ahí si tú viviéndolo con seguro esperemos muy buen ambiente por parte de la afición del del real madrid bueno miri qué sensaciones te transmite el equipo con lo que has visto de pretemporada y que también sintomatología tienes respecto al partido que piensas que puede pasar y qué te esperas de nuestro real madrid la verdad que el equipo me ha sorprendido mucho para muy bien la verdad en esta pretemporada pensé que las iba a costar un poquito rodar el año pasado la pretemporada para mí fue desastrosa o sea este año se ha visto otra cosa el equipo presiona súper bien creo que las nuevas han tenido una adaptación prácticamente perfecta sobre todo caroline wait que es que todo lo que ha hecho o asistido o ha metido sandy igual feller que no la no lo habíamos visto mucho es que muy bien y se usa la verdad que para mí impecable en todo lo que ha hecho creo que no me dejó ninguna creo que el equipo ha estado muy muy bien y que mañana a priori creo que es un partido que no debería de tener complicaciones claro porque en principio con todo el respeto para el Sturgras el real madrid es netamente superior muy superior debería demostrarlo en el de stefano y a partir de ahí pues ya sí que nos encontraríamos con un viejo conocido de la temporada anterior también en principio porque tiene que vencer al conjunto kazajo el manchester el manchester city a ver a lo mejor es un poco pretencioso pero vamos a hablar también del city porque es un equipo curioso no que parece que ha hecho ciertos movimientos y que son interesantes para nosotros porque en principio nos vamos a enfrentar si todo va bien al manchester city con varias jugadoras de la liga española como laia leisandri leila wahabi también con deina castellanos bueno es un equipo bastante reconocible y con grandes estrellas también hay que decir inglesas como waltz u otras lo que yo creo que el manchester city tiene muchas jugadoras nuevas que no han entrenado juntas mucho tiempo porque bueno inglaterra como llegó al final a la final de la eurocopa llegaron tarde las las internacionales llegaron creo que hace dos o tres días de entrenar que han entrenado una semana juntas al final del periodo de adaptación hay que ver cómo cómo se adaptan creo que ya se han perdido más de lo que han ganado sinceramente han perdido a caroline weill a lucy browns a stanway si no me equivoco yo creo que es un equipo además que a mí sinceramente no me da miedo leyla no me da miedo la ya no me da miedo de ina bueno me da miedo de ina por lo que puede hacer si se le cruza un cable pero no por su carácter competitivo a nivel deportivo pero creo que el real madrid tiene tiene más las de ganar que las de perder sinceramente el partido del año pasado lo veía mucho más complicado este año y lo que te digo creo que han perdido más de lo que han ganado y sobre todo que hay que ver cómo se adaptan las nuevas y entrenar cosa que las nuestras han adaptado muy muy bien que era lo que te he dicho antes y hablando de las nuestras y hablando del manchester city y hablando de caroline weir la verdad es que tenemos muchísima ilusión no porque es el gran fichaje sin ningún género de dudas a expensas de que pueda llegar alguna futbolista más lo cual no será sencillo desde mi lejano punto de vista pero de caroline weir la verdad es que mirí todo lo que hemos visto es de un impacto descomunal porque da la sensación de que juega otro ritmo que juega otro nivel no te voy a decir que juega otro deporte porque evidentemente eso ya sería demasiado hardcore pero parece que todo lo hace fácil y que esta tía va a sumar goles y asistencias sin querer queriendo claro es lo que te digo que no sólo es lo que vaya a sumar en asistencias por su posición sino que para para jugar en una posición como el centro del campo es que es súper llegadora y además que es una futbolista que yo no sé si es por su altura por su envergadura por su es que no lo sé es que parece que hace todo fácil cómo se da la vuelta cómo controla y sobre todo me ilusiona mucho lo que puede hacer con este pero bueno si no a ver es que va a ser muy importante mir y esto que dices porque este en principio también se presupone reitero a falta de que pueda llegar alguien más pero si no este es la nueva titular obviamente del del real madrid por delante de por ejemplo naikari entonces tiene que compatibilizar muy bien con todo el eje de ataque con naomi feller que ahora te va a preguntar por ella también porque creo que es un elemento interesante de análisis pero también con atenea o sea tiene que combinar muy bien con toda esta esta gente y desde luego pues bueno para mí caroline weir va a ser una de las grandes jugadoras no sólo del real madrid sino de nuestra liga creo que en champions también porque creo que nos puede dar ese salto y sin que la gente del barça se lo tome de ninguna manera ni sea fotosensible creo que es esa jugadora que nos da no porque tienen parecidos razonables son tres cuartistas llegadoras con gol fuertes físicamente mantienen muy bien el balón mucho nivel técnico y que manejan pues el esférico de manera formidable naomi feller dime cosas de ella porque la verdad creo que es una jugadora que va a dar más de lo que mucha gente podía pensar yo creo que bueno al final es una futbolista que muy poca gente ha podido ver o sea quien diga que la ha podido ver creo que se está tirando un triple porque básicamente tiene 19 años ha pasado uno entero lesionada por su por su lesión de ligamento cruzado yo sinceramente creo que es un melón por abrir o sea es que tiene unas cualidades un físico una velocidad incluso un regate pero no teníamos en lo que he visto en lo que en lo que he podido ver de ella la pretemporada creo que la falta definir el último paso la última decisión y me recuerda mucho 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 a vinicius cuando cuando me llegó lo tenía todo pero de repente llegaba al último pase oa la última decisión y tal vez tomaba la decisión errónea pero bueno te estoy poniendo el ejemplo de que ahora mismo es el mejor jugador para mí del real madrid junto al marín entonces por eso te digo que es un melón por abrir creo que las condiciones que tiene son las mejores que puede tener la futbolista y creo que en el real madrid va a triunfar y muy para bien y mucho y creo que es una jugadora que si físicamente está al 100% te puede romper por derecha meterse por dentro generar combinaciones asociaciones juega muy bien entre líneas no sólo la velocidad si no y dispara bien lo que pasa es que tiene que precisar un poquito es verdad que tiene que buscar el eje un poco más preciso pero yo creo que también esto es una cuestión empírica de experiencia que va a ir adquiriendo con la suma de los partidos muy interesante para mí también lo que hagan wiri feler en el primer partido frente a los asuna al atletico sasuna ya vimos cómo se entendían bien no esa sinergia esa química se vio muy bien sobre el terreno de juego luego pues hablando de nuestros fichajes yendo de adelante atrás nos vamos con sandy toletti sandy toletti que bueno es una jugadora que obviamente es la que más conocemos después de su etapa en el en el levante tras llegar de montpellier llegar de francia es una jugadora que a mí miri me parece que trabaja mucho también ese fútbol menos vistoso lo cual no quiere decir que no tenga un nivel técnico muy bueno porque es una tía que nos va a dar mucho nivel táctico posicional inteligencia circulación de juego e incluso también llegada porque marca sus goles en el levante no sé si este año marcó seis goles esta temporada o sea que es una jugadora que dentro de que tiene su objetivo de ayudar a generar a crear a construir y también a defender en el centro del campo también llega yo es que no puedo ser objetiva porque es que es que sandy en mi debilidad te lo gusta igual que sabéis que me encanta este yo creo que este año van a estar las dos por ahí por ahí es que me encanta es una futbolista que que cuando ya salió hace muchísimo que venía al madrid yo dije ayer o sea es que me encanta al yo creo que con francia lo ha hecho muy bien esta eurocopa y te digo una cosa es verdad que caroline wake evidentemente viene más internacional fichaje del manchester city no sé qué mucho más nombre pero creo que el trabajo que puede hacer sandy nos puede dar muchísimo esta temporada y que lo que digo tal vez no sea un fichaje tan vistoso porque bueno la gente tiene mucha manía de decir no es que se pesca en el levante bueno yo creo que este año no nos ha ido mal con los fichajes del levante así que no es así que mi fichaje favorito mi fichaje favorito favorito y son jugadoras muy interesantes y todo el mundo habla de caroline es un poco el fenómeno fan que se está moviendo por eso es verdad que se ha ido que se ha ido cose que también genera mucho eso ha venido way que de la afición seguro que va a ser el ojito derecho sí porque es la que nos lo pues eso lo que te digo la que la que tiene más nombre que llega del manchester city y queda mucho y queda mucho a nivel vistoso no no es que ella es muy buena o sea técnicamente en goles en tal pero sandy creo que hace un trabajo que tal vez sea parecido al que ha hecho claudia este año así que mi fichaje favorito y si si no y tiene mucho sentido a nivel futbolístico lo que lo que comentas creo que el centro del campo que tenemos ahora iremos a nivel un poquito más 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 táctico lo que hemos mejorado empeorado de cara a la temporada anterior no porque también la gente compara mucho sale cardona sebastlani tal ahora lo comentaremos pero cierro con katlen con katlen sousa que es el último fichaje y a mí te tengo que decir que me está dejando muy buenas impresiones muy buenas sensaciones sinceramente lo que había leído de ella no era positivo porque al final lo único que podíamos yo no había visto nada de ella no teníamos mucho a muchos datos de ella lo que he podido leer de ella no era no era positivo pero bueno yo creo que si está en el real madrid es porque algo la han visto evidentemente no todo en el real madrid y con brasil no la vi para nada mal no nada nada mal era la tercera central si no me equivoco detrás de rafael tuvo sus minutos es verdad que uno de los goles que le metieron no me acuerdo qué selección fue sí que tuvo un error a las espaldas pero bueno es que eso un central lo mira el otro día rudiger bueno rudiger no que se lo he visto de ella en la pretemporada me ha visto él se la he visto muy segura sacando ya el balón o sea sinceramente siendo la jefa de la defensa jerarquía eso eso es mucho más creo que y además creo que va que va a calar en la afición también porque es que está todo el rato con el madrid con el madrid con el madrid y eso cala mucho que no sólo lo quede en el campo sino que enamorar a la afición es muy importante y yo creo que ella lo va a conseguir eso en ese sentido a mí se me parece con niveles y formas no te voy a decir a sofía es bava porque es va a estar muy pendiente de las redes y tal pero me refiero a nivel a nivel a afición y la afición también brasileños brasileños yo creo que va a ser nuestra vinicius del femenino sí en cuanto al carácter ese brasileño alegre también y es una chica muy maja sonríe mucho la veremos en el día estefano mañana y el domingo seguro que seguro que cala muy muy bien entre entre la afición ya verás seguro que sí bueno para mí cuatro fichajes muy buenos que nos elevan nos mejoran te voy a cerrar un poco el tema fichajes para luego ir un poquito lo dicho con un poco lectura de lo que vamos mejorando empeorado tal y qué esperas pero tú piensas que el real madrid femenino va a sondear alguna opción de última hora como lo de moler el año pasado mirar alguna opción tipo lo que se estuvo hablando de barbara banda y tal esperas algo así en ese sentido sinceramente creo que no o sea yo creo que el madrid ya tiene cubiertas todas las posiciones y además o sea tienen dos dos jugadores en cada posición creo que va a usar la bala de paula partido en el extremo en el extremo creo que va a usar la bala de carla en la delantera entonces creo que al haberle dado el 9 a naikari sinceramente creo que va a jugar de un mensaje en el cari toda la temporada sí sí y lo que te digo está carla por las bandas creo que tampoco hace falta ninguna futbolista porque hay dos por posición creo sinceramente que no que no va a llegar ningún fichaje más pero bueno todo lo que venga pues pues bienvenido sea claro eso es yo también pienso igual yo creo que sobre todo hay que mirar oportunidades de mercado si lo de barbara banda presuntamente que el madrid estuvo interesado no se pudo cerrar por las cuestiones relacionadas con sus parámetros de testosterona pues realmente el equipo o el club buscaría algo en forma de 9 porque barbara banda es una 9 entonces oye si aparece una buena opción yo creo que si el club debería estar atento a no volverse loco pero estar atento que por la banda por ejemplo izquierda creo que juega moler y sobre todo tienen la opción de olga carmona que eso ahí es que es lo que puedes explotar por la derecha está tenia y feller lo que te digo de paula partido entonces yo creo que la delantera van a ser en lo que es el 9 naikari esther y carla luego tienes por ahí a lorena que siempre para partidos partidos random a mí me encanta lorena es que yo cuando explico lo que me gusta lorena nadie me entiende a ver que sale lo se deja todo que a lo mejor técnicamente evidentemente no tiene su físico no tiene pero eso sí sí se tiene que tirar al suelo a por el balón con los clientes se se tira y vamos nos ha dado puntos muy importantes hombre yo me estoy acordando de muchos goles de lorena muchos tampoco muchísimos pero bastantes para lo que juega eso es verdad en su primera temporada marcó ocho goles si no me equivoco y fue importante y juego poco lo que pasa es que a mí es verdad que en sensación de crecimiento del real madrid fem yo no pienso en un real madrid femenino de cara a medio largo plazo con ella pero si está en el equipo es un recurso de jugadora ratona que de jugadora pilla de jugadora que para 10 minutos te puede hacer cosas para ciertos partidos de cierto nivel es para lo que se le ha utilizado porque mira el día del levante un partido que se atascó que se atascó salió lore gol lore gol de verdad tal cual te voy a preguntar es que más comentado lo de la cantera es interesante carla camacho paulo ha partido cantera maría garcía pichi no cantera pero llegada al 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 fenbe me parece que ahí se está haciendo una buena labor no ahora además ha fichado jugadoras como hola ya por ejemplo que tiene un pintor hola ya es espectacular pero también se ha fichado a maría abores abores es una futbolista con experiencia que yo sinceramente creo que la va a tener en la en la recámara por si hay hay problemas de las centrales yo creo que ese fichaje es un fichaje estratégico es un fichaje que no te ocupa ficha del primer equipo pero que yo creo que va a jugar porque por es sinceramente creo que esa categoría se hace muy pequeñas es una futbolista de gastado siempre en primera estaba en el sevilla no en el betis creo que en sevilla en el rayo este año que no le ha hecho nada de mal para mí yo creo que ese fichaje va a subir al primer equipo de vez en cuando pues vamos a estar muy atentos al crecimiento de canteranas o gente del real madrid ve porque ahora mismo sí que hay al no darse creo que son dos fichas sin ocupar de primer plantel por lo que hay carla camacho partido y compañía por es por ejemplo pueden coger el testigo y tener sus opciones sus sus chances tienen pueden tenerlas ahí en de te iba a preguntar mejoras sensación de empeoramiento yo he visto de todo a nivel de redes sociales ya sabes cómo va el real madrid hemos perdido ha salido a slani marta cardona por el y casi más peter ayahuacatl en sousa sandy toleti caro lingüir y naomi feller con estos porque son cuatro por cuatro ya no hay más y cuatro como ves los cambios en qué piensas que mejoramos en qué piensas que a lo mejor en caso que te venga ese pensamiento que podemos empeorar de cara a la temporada a mí sinceramente no me gusta comparar y menos hablar de jugadoras que ya no están porque es una herida que ya se está cerrando entonces y que todavía no ha empezado la temporada entonces no te puedo decir mira es que esta futbolista es espectacular no vamos a echar porque a lo mejor feller te mete 25 goles y nadie se acuerda de marta cardona por ejemplo no claro no claro entonces yo creo que no se puede a día de hoy opinar a mí me ha dolido mucho la salida de marta cardona porque creo que era una futbolista entre comillas joven que si se recuperaba bien pues todo el mundo conoce a marta cardona que yo creo que no se fue de la mejor manera posible y sobre todo dónde se ha ido pero bueno lo que te digo encima para mí aún se ha ido a un equipo que no existe así que no quiero saber nada de tú y tú y tu magnífica relación con el atlético de si se hubiese ido al barcelona la hubiese la hubiese la hubiese tenido más más pero bueno yo creo que se ha ido al atleti porque era la mejor opción que tenía para quedarse aquí en madrid de hecho es la única la única opción grande que tenía como tal era claro entonces otra opción no respeto absolutamente que haya tenido que tomar esa dura decisión de irse a ese equipo porque parecía yo no lo había muy una pesadilla pero si es que ya ella estoy segura 100% que se quería quedar en el real madrid pero bueno a veces la vida no bueno hay un entrenador y hay un entrenador que al final toma decisiones y las tiene que tomar o sea alberto toril para bien o para mal es el entrenador y por lo que sabemos es un entrenador con jerarquía en el vestuario que ha cambiado patrones que ha introducido una exigencia que anterior no estaba yo creo sinceramente que alberto el último día se equivocó porque también la afición merecíamos despedir a dos jugadoras que sabíamos que se vivan eso es otra cosa eso es otra cosa y ahora yo digo a nivel de que no se han ido de la mejor manera ninguna de las dos sobre todo luego cose hablando que bueno cuando te vas claro es muy fácil hablar aquí todo es maravilloso menos cuando te vas eso sí todo el mundo está deseando venir sabes entonces yo creo que eso es muy fácil hablar del real madrid cuando te vas pero bueno ya no están es pasado pasado importante porque han sido cuatro jugadores por si no me acuerdo no pasó claro hombre yo creo que hay que quedarse hay que quedarse yo me quedo con lo bueno de verdad y son cuatro jugadoras que nos han dado cosa ha sido una fútbol bueno cosa ha sido y es una futbolista espectacular es que no podemos decir nada mirar la eurocopa que ha hecho muy bien con la extenius arriba ha hecho muy buenas cosas es que es una futbolista ha sido siempre nuestra máxima goleadora nuestra primera jugadora que ha metido gol nuestro primer hat-trick vino cuando todavía no éramos en el real madrid yo creo que hizo un esfuerzo que es de agradecer así que nada yo le deseo lo mejor a diferencia a diferencia de otras que no lo hicieron y han llegado ahora bueno yo me refiero yo me refiero a catelen sousa eso eso demuestra la 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 grandeza de cose y lo que hizo por el real madrid entonces claro que hay que estar muy 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 agradecido exacto y catelen que le vaya fenomenal lo que quiero decir es que en su momento se habló de catelen sousa como jugadora del real madrid en su etapa de gigondance si no me equivoco y ella pues no tomó ese paso presuntamente para bueno pero bueno también es que era una apuesta muy arriesgada podía salir bien o podía no salir o entonces hay que agradecer las jugadoras como papá que con lo que ella ha sido con ese palmarés que es que todo el mundo habla de aslan y de sofía de no sé qué pero nadie valora nadie valora a baps porque a lo mejor por su carácter tal siempre ha sido más seria más introvertida pero es que el trabajo el trabajo de baps es a lo mejor el que más echamos de menos este año sí aunque yo creo que catelen ojito que es una jugadora con unas condiciones que al equipo le vienen muy pero que muy bien y yo espero de todos nuestros fichajes grandes grandes cosas miri en esta primera charla vamos a ir cerrando un poquito con qué es lo que esperas ahora en primer lugar de esta fase si piensas que vamos a estar en la woman's la próxima temporada y qué esperas así un poquito para ir entrando en calor con la temporada en esta primera charla que hemos tenido qué esperas esta temporada real madrid 2022-2022 pues yo espero el año que viene sinceramente creo que sigue estando un pelín lejos el poder competir por la liga o sea a nivel el título creo que el objetivo igual que lo dijo alberto hace poquito es entrar en champions el año que viene si puede ser por favor segundas y tener que ahorrarnos este disgusto porque es que puede pasar cualquier cosa no hay que confiarse que a último o sea es un partido a partido único que el equipo de mañana te puede meter un gol se mete las 11 debajo la portería y se acabó entonces por favor que se ahorren esta fase porque luego te comes a un equipo como el manchester city que podía haber sido un olympique de lyon como ya le tocó el año pasado al levante entonces espero y deseo que el año que viene nos clasificamos otra vez para champions seamos segundas sí que veo más opciones en competiciones como copa de la reina o sea competiciones cortas y a partido único puede pasar cualquier cosa esas son las competiciones que creo que es el equipo cuando cuando puede optar algo de verdad y sobre la fase yo te he dicho antes mi opinión que en un hipotético caso de jugar contra el manchester city confío mucho pero claro luego tienes que ver el rival que te toque a partido de vuelta que está por ahí el psg suelto es que ese es el problema para mí creo que por coeficiente si no me equivoco en caso de ganar al city evitaríamos al psg pero puede que me esté metiendo en una cosa que no sea vamos a esperar vamos a esperar que nos puede tocar pero yo creo que en caso de ganar al manchester city por quedar primeras de no sé qué creo que podemos evitar al psg si nos toca el psg pues es una cosa muy complicada pero el año pasado también lo era porque al final hemos un equipo nuevo contra un manchester city y mira lo que pasó es que puede pasar cualquier cosa este año creo que somos mejores que tenemos un muy buen equipo y a ver qué pasa que hay que yo yo espero equivocarme yo espero equivocarme pero creo que vamos a pasar esta primera fase y luego lo veo complicado pero tú eres yo ya estoy aquí para estás tú y estoy yo claro aunque aunque mi cosa yo nunca voy a decir que el real madrid va a perder porque es que con eso soy un poco yo soy un poco cabrón en ese sentido no 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 pero es que o sea yo a lo mejor mi cabeza dice vamos a lo mejor es muy complicado vamos a perder pero luego mi corazón dice pueden y es que yo creo que pueden quieren hacerlo y vamos a estar en champions el año que viene pues mira yo voy a hacer una cosa voy a hacer así voy a ponerme la cremallerita en la boca porque me gusta ese cierre es un cierre positivo yo he sido un poquito más escéptico pero ese movimiento ahí terremoto 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 pues nada a ver qué qué hace el equipo ojalá podamos estar la próxima temporada en la woman's porque yo creo que además nos da caché nos da relevancia a nivel europea yo quiero ver otra vez al real madrid ir a grandes campos competir ante los mejores y testarnos no porque la mejor manera de crecer la sección es jugando ante los grandes equipos y los grandes equipos están al mar al margen del barça están en europa no nos engañemos porque lo mejor es posible a ser posible ganando sí hombre claro claro pero yo por lo menos pelearme ahí con ellos ahí yo lo que quiero pelearme pero si me ganan 4-0 y luego 0-2 aquí en casa no no bueno yo el año pasado frente al barcelona hubo algunas situaciones de champions donde el equipo controló muy bien pero yo me refería al psg yo al barcelona o sea yo sinceramente creo que al barcelona le tendríamos que haber ganado ya por lo que se ensució aquí en madrid que ya hubo hay un en la ida ese partido si quedamos 1-0 si lo mantenemos con ese penalti de graham que no fue o incluso o incluso 2 porque es que nos pudimos poner 2-0 que esterdió ahí que si un larguero que si no sé qué pero es que con 1-0 el típico resulta cortito y luego al camp no a ver qué pasa cuando marco zornoza dije cuidadito pero bueno luego hubo errores por ejemplo misa tuvo un error que no ha tenido nunca que como toda portera como todo humano puede tener o sea ha habido porteros que los han tenido en finales de champions y sino que le pregunten a carius y luego hay porteras que también las han tenido en la eurocopa y en amistosos como el dayer en amistosos también eso cosas que pasan claro cosas que pasan al final yo creo que es en parte hemos llegado ahí lo tengo que decir así por por las acciones de misa igual que te digo que hemos podido ganar mucho por courtois yo creo que en el madrid femenino yo sinceramente creo que nuestros porteros tenemos una suerte espectacular tenemos muy buen muy buenos porteros y un equipo muy interesante que esperemos pues de ese paso al frente no en la woman's estemos en la máxima competición continental y de cara a esta temporada que nos tener en mucha ilusión miri ha sido un placer tenerte en esta primera charla de temporadas y para ir entrando en calor con el fem ya sabes esta es tu casa para próximas charlas te invito aquí a madridismo al día tv y animar a tope ya vas a estar tú anapaula toda la peña todos yo creo que yo creo que el domingo en caso de pasar se viene se viene fuerte se vienen cositas fuertes mañana mañana yo creo que el partido tampoco yo sinceramente si te digo mi resultado creo que el madrid va a meter cinco o seis goles te lo digo así no quiero ser muy lo mismo lo mismo mañana tengo que venir es que es que estas cosas a mí las carga el diablo 5 5-0 yo veo 5-0 sinceramente entonces no ya sabemos que es muy difícil que la gente se anime a animar en el femenino incluso cuando no es un partido que genere mucha tensión más aún todavía entonces yo creo que el domingo en caso de pasar que seguro que sí porque como no pasemos a ver qué hacemos nombre claro yo creo que la vamos a liar vamos a liar pues ahí está el real madrid femenino que este año lo que quiere es liarla pero liarla a base de bien miri muchísimas gracias nos vemos muchas gracias a ti chau 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 chau